Hola, queridos hermanos, paz y bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes que nos escuchan cada semana por medio de estos videos, reciban un abrazo cariñoso de su hermano en Cristo, Ricardo Aguilar. Pues bien, estamos compartiendo en cada semana, o sea, cada jueves un video de un minuto nada más para compartir segmentos del secreto de Pablo. Ya llevamos con esta cuarta, la cuarta semana y vamos poquito a poquito entrando en ese personaje tan hermoso que es Apóstol de los Gentiles, pero vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos envía su Espíritu y nos cobije con su gracia a todos ustedes y a mí también. Amén. Recuerden la semana pasada, la vez pasada que compartíamos sobre lo que era el Shema, o sea, los mandamientos de Dios, todo lo que Dios dice de guardar su palabra, los preceptos, todo. Ese es como el credo de los judíos, como nosotros rezamos el credo también, pero ese era como el credo de los judíos. Todas esas leyes que Dios les había dado bien, bien claramente para todos ellos. Y Pablo o Saulo, estamos compartiendo aquí del pasaje donde Cristo tumba del caballo a Saulo, que iban persiguiendo a los cristianos, a los del camino. Y ya lo he repetido más veces, pero para que recuerden, quizás personas nuevas que no nos hayan escuchado. Pero este encuentro con Cristo de Saulo da el inicio al antes y después de Pablo. Antes Saulo, ahora, después de la caída del encuentro, Pablo. Tiene mucho que ver todo esto porque lo vamos a ir descubriendo poquito a poquito cada vez que vayamos compartiendo. Es bien interesante porque aquí hay algo bien escondido que todos debemos de saber. Pablo amaba su fe, su religión judía, sus costumbres. El resto eran paganos. El resto de los países del mundo era pagano. Solamente el pueblo judío, el pueblo hebreo de Israel tenía lo que se llama, por decirlo así, el pueblo elegido de Dios. Muchos ya lo sabemos, todo ello. Y por eso Pablo estaba acostumbrado y amaba, amaba y por su credo de las costumbres judías, él daba la vida. Es por eso que andaba persiguiendo a los cristianos. A él lo podían matar a otra persona. Pero él iba persiguiendo a los cristianos porque atentaba todo lo que el Señor, o sea, le decían el camino, el Galileo, de diferentes nombres le decían para saber que él era como una secta en esos días, en ese tiempo. Y lo que anunciaba atentaba contra el templo de Jerusalén, atentaba contra los sacrificios, los holocaustos, todo aquello que contenía la ley en sacrificios. El templo para ellos era lo más grande que tenía. Claro, también en los mandamientos, el Shema y todo lo que Dios les había indicado que tenían que hacer en esa alianza primera que hizo Dios con ellos. Y esto que anunciaba Cristo atentaba contra, según Pablo, atentaba contra todo lo que él amaba. Para Pablo eso era su vida, era su salvación. Él creía en la salvación y por eso él practicaba lo que eran esas costumbres judías de su religión. Era su tesoro y lo defendía. Por eso iba atrás los cristianos para encerrarlos y los hacían negar. Ya lo hemos compartido antes, entraba a las casas y los sacaba de donde estaban a los que eran seguidores de Jesús, del camino, como lo decían ellos. Entonces, hay que recordar que este encuentro con Cristo es como una muerte simbólica, digámoslo así. Y vamos a ver el texto para entrar más en ello, aunque es poquito el tiempo, pero vamos entrando porque es bien precioso. En estos pasajes, en este mismo pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo nueve, del uno en adelante, estamos compartiendo todo ello. Vamos al versículo trece, donde dice, Ananías le respondió. El Señor le llama a Ananías que vaya, que vaya a la calle Julana. Dice, porque ahí está Pablo, ahí está Saulo de Tarso. Dice, entonces le dice a Ananías. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes y así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Ananías. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Fíjese qué interesante esto porque Jesús se encuentra, encuentra a Saulo en el camino y lo tumba del caballo, pero sufrir.